Ahora, ¿quién puede usar la fuerza del centro? Ahora, ¿quién puede usar la fuerza del centro? ¿Quién puede usar la fuerza del centro? Ahora, ¿quién puede usar la fuerza del centro? Porque la estructura lineal está en una sola pierna. O sea, ¿quién puede usar la fuerza del centro? Si no quiere usar la fuerza en la boca. ¿Si tú, no puedes usar la fuerza en su braz o en su braz? No se puede usar la fuerza en su brazo. No se puede usar la fuerza en su brazo. ¿Ahí no puedes usar la fuerza del centro? ¿Sí? ahí si en el centro en el centro si, en el lapso en el lapso aunque tratemos de entrar en el lapso es muy pica por la estructura si está fuera en el lapso aunque esté fuerte aunque esté muy fuerte por la estructura un solo grupo muscular nunca va a poder más que todo el cuerpo el alineación es muy muy importante de pogo, rodilla o robo no así lo me inventó él sino que viene de todos los años ancestrales de la enseñanza de Richard el cuerpo del lado usa el hombro como referencia esto es lo que quiso decir el cuerpo del lado usa el hombro como referencia de la lina del centro el hombro del lado el punto es la palma de atras parado en el centro de gravedad de su lado aun tiene estructura no esta funcionando en un solo lado esta funcionando los dos simultáneos este tiene estructura de todo el mundo todo el peso del cuerpo esta recargado sobre mi en el gusam si lo pone aqui aqui en el centro aqui en el centro aqui en buena estructura y esta pierna esta libre para patear o hacer cualquier cosa aunque sea pinche y ma, aunque sea de lado uno tiene un solo punto de referencia o enfrentarse si no tiene dos uno en el gusam o otro en el gusam esa es la cosa si si estas parado asi esta tu cabeza en tus hombros esta es la linea del centro no debe estar la linea del centro no debe estar la linea del centro no debe estar la linea del centro ya ok este es ya pinche y ma este es pinche y ma aqui esta una sola pierna y aqui esta el gusam este seria el gusam tiene esas dos formas de enfrentar no solamente por este lado sino por este tambien aunque la persona tal vez saltara a ese lado o que se moviera este de todos tendria buena estructura para por ejemplo una es uno tiene esta mano y otra una es 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 un una es una es una es uno en el uno dette stret o C Fortíssima While Now Gracias por ver el video.